El programa anterior lo anunciamos y durante el transcurso de la semana quedó inaugurado Constantino, Breakfast and Foods. Bueno Leo, ¿qué es Constantino? Bueno, eso se lo tenía que preguntar realmente a él porque el nombre viene gracias a él. No sé, ¿qué significa Constantino? Un señor que tenía un horno en un barrio que cocinaba para todo el barrio. La gente le traía su comida y él cocinaba. A mí me gustó mucho el nombre y en ese momento puse... ¿El cocinaba Erati? No, no, no. Ah, bueno, estábamos entonces... Seguimos llamando a Constantino entonces. La gente le llamaba, le decía cociname esto, hacerme mi pan, tirame un pollo y le dejaban algo y él hacía de horno comunitario diríamos. A mí me gustó mucho la idea de que él sea el hornero del barrio y me gustó mucho el nombre, cómo quedaba. ¿Qué van a ofrecer acá en Constantino de Avenida Artigas? Bueno, esto va a ser todo lo que sea desayunos al paso y viandas y comida, digamos, de carta también. Este es un proyecto que, bueno, somos amigos, gracias a nuestros hijos. Y bueno, me tiró la idea a Diego y le empezamos a meter hace un año y tres meses que estamos con esto para poderlo dejar como está el local. Y bueno, gracias a Dios, quedó muy lindo y bueno, los esperamos a todos que vengan a probar. ¿Qué expectativas tienen? Seguramente las mejores. Sí, sí, obvio, obvio que sean las mejores para todos y estamos poniendo muchas fichas y seguimos metiéndole muchas fichas para que salga todo árbaro. Diego, vos sos el chef, tentanos con algo. Bueno, acá va a haber comida al paso, más que nada un muy buen chipá, un muy buen café, es con lo que arrancamos, es nuestro anzuelo. Después tenemos una vianda. ¿Eso a las 7 de la mañana? Eso a las 7 de la mañana. Una vianda, una vianda light, una vianda equilibrada, un día con carne, un día con pollo, un día con pasta, un día con verdura. Bien armado, un equipo rápido, que salga comida rápido. Y después una carta más acomodada, con más cosas. Tal vez la demora en la carta sea un poquito más, pero con un pedido más gourmet, diríamos. Pero siempre para llevar. Siempre para llevar, siempre. La idea de quedarse acá es muy poquito, es venir, saludarnos, llevar tu vianda, cruzarse con Oscar, que es una persona, nuestro encargado, Oscar, maravilloso. Y no, nada, es más que nada abastecer toda esta zona que está bastante desfavorida de casa de comida. Todo bien caserito. Sí, 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 todo fresco y bien casero. ¿No te parece que demos la dirección de Constantino? Sí, Artigas 13.90 y el horario es de 7 a 14. Si no venís, perdés. Por supuesto, no te lo tenés que perder.